¡Oh, oh, oh! ¿No te digo que qué? ¿Tú traes? Sí, sí, él trae. Claro. Ya escupió el chicle. Ya dijo esa vez, entiendo que se le puso esta cosa. Ay, qué amor. Bueno, eso. Ya no hayas ni cómo acomodarte, ¿verdad? Me juro que me duerme. Pero siento cansada la pierna. ¿Cuánto ganarán? A ver. A ver, mamá, toda que vengo tita, sufro muy bien. No, la misma. Mira, ya va porque. ¿Cuál muchachos? No, no, no. No, no, no. No, la misma. A. No, la misma, Choyur. Se me figura que cuando hace ese freno se levantó el coche. Por como se ve, ¿verdad? ¿No traen un corbe? Si le ven el renado le empieguizan y ya toman el coche. Si le ganamos. Si le ganamos. Se veía, ¿no? Parecía como si hubiera ganado. Pero no, si ganamos. Si le ganamos. Vamos, vamos, vamos. La camioneta negra corre bien sabrosa. Ah, es la que estuvo la otra vez. Gani, Gani, Gani. Esta es. ¿Por qué se da una vueltita aquí luego? Ahí hay un retorno. Gani, 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 Gani. ¿Vas a ir a la camioneta? La camioneta negra. Tiene que ser rápida aquí, mira. Sí, si le ganamos. ¿Vas a ir a la camioneta?